mis amables amigos y hermanos gracias por estar con nosotros una vez más en hablemos donde el invitado especial eres tú el día de hoy vamos a conocer a cart y usted ha escuchado en algún lugar eres youtuber y no es salvadoreño es peruano y hoy ha decidido mudarse al salvador y presentar todo lo que sabe hacer a través de su canal en youtube esto y mucho más aquí en hablemos donde el invitado especial eres tú no nos cambies ya volvemos hoy en tu iglesia contamos con una plaza de oración para ti y tu familia en donde podrán poner su petición y tener un momento de oración un pastor estará intercediendo periódicamente por cada una de tus peticiones recuerda cada vez que visites la plaza de oración debes tener un comportamiento de mucha reverencia taber central una iglesia para todos mis amables amigos lo prometido es deuda y hasta cart y con nosotros usted lo ha visto a través de youtube en diferentes reuniones en algunas polémicas y sobre todo ahora que tiene una novia salvadoreña que exige la boda a cart y bienvenido gracias por estar con un placer de ver a conocerlo la primera vez que nos conocemos yo sé yo sé un gusto a través de redes yo sí lo sigo y he visto su evolución y todas las etapas que ha tenido cart y dónde y cuándo nace bueno primero que nada un gran saludo a ustedes a todos a todo su público muchas gracias por la invitación mire yo como ustedes sabrán yo soy peruano verdad no soy salvadoreño aunque ya esté bastante tiempo aquí en el salvador yo en sí el canal cart y mi apellido muchas personas víctor cart y gonzález correcto muchas personas me preguntan de dónde viene cart y qué significa cart y pero pocas saben de qué cart y en sí es mi apellido verdad mi nombre es víctor mi apellido es cart y él dice víctor sólo su mamá menos cerca de mi casa decir verdad porque depende de los lugares que me conozcan me dicen cart y víctor ricky me dicen algunos un apodo un poquito más íntimo más familiar y en sí el canal de cart y nace porque yo hacía reacciones en perú a diversos temas subió vídeos reaccionando a comidas de tal lugar a qué edad yo tengo este año 2023 cumplo cuatro años como creador de contenido yo tengo 26 ahorita que antes de hacer youtube yo me dedicaba bueno a trabajar estudiar diversas cosas que hasta el día de hoy no es que haya puesto en stop pero sí he dejado un poquito de lado para continuar con lo que con eso así que se hacía reacciones en perú en perú sí 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 yo reaccionaba en perú a como le digo diversas cosas fútbol partidos de perú y la coincidencia llegó cuando jugó perú contra el salvador no sé si recuerda una vez el salvador le ganó a perú y perú venía invicto de no perder como cinco partidos y yo por mi sorpresa le dije no conocía este país del salvador pero qué bonito que le haya ganado a perú empezó a hablar así naturalmente y ahí fue donde toda la gente del salvador empezó a llegar a mi canal me empezó a decir qué buena onda pero no lo querían crucificar a mí a mí me tenía un cartel como el tema de huáscar contra chile entonces me tenían ahí un póster que decía se busca se busca pero mira cómo fue la coincidencia que así fue bonito que a raíz de un vídeo que no fue la intención mía conocer pues público salvadoreño público de otra parte del mundo la gente del salvador empezó a llegar porque yo me expresé bastante bien del salvador sin conocer aún el país tenía noción de que existía el país el salvador pero no sabía que estaba en centroamérica ni que era el mundo lo más pequeño de equidad américa y todo eso así de que por la misma curiosidad mía fue que la gente me empezó a recomendar cosas como que mira ahora reacción a las pupusas cuando karty decide moverse de su vida estaba en casa de sus padres o vivía independiente no 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 ellos casi toda mi vida he vivido en casa de mis padres ok hasta último momento que de venir aquí el salvador estaba en la casa de los papás y para dónde vas que estás así es que hay que tener en cuenta que por lo menos mi vida era muy distinta a lo que yo hago ahora yo por ejemplo tuve una época en donde era coreógrafo era dirigía una especie de bueno no dirigía sino era el director coreográfico de una escuela de teatro hacemos presentaciones de teatro musical cositas de disney cosas así a la par también estaba estudiando algún instrumento me gusta tocar la guitarra pero no es que sea aquí pero si lo divierte sí 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 me gusta su novia salvador como no ya sabe que tengo una guitarra y de vez en cuando aunque no puede mucho pero cuando ha cometido una regada de salvador vacuna vacuna con la guitarra así que eso desde muy pequeño lo traía o el hecho de meterse en las artes y todo este rollo bueno yo desde que tengo noción desde los 13 12 años me gusta bastante el tema de bailar de actuar aunque no he dedicado como tal actuar pero siempre estaba ligado un poquito el mundo del teatro yo recuerdo que en el año 2016 yo tuve una pequeña incursión a youtube pero como no fue muy bien que digamos yo lo sé más por diversión verdad en esa época yo no sabía absolutamente nada de youtube así que me hacía hablar a la cámara cosas así pero por la igualdad el tema con qué tema se estrenó yo seguía bastante un canal que no sé si si usted conozca pero se llama we're ever to morro uno de carlos y el hermano es el bendito escorpión yo lo sé pero ese tipo se atreve a decir cosas y le dice son fuertes pero dice con tal gracia que no son tan bajar que en lugar de ofendernos es como si ese tiene razón es terrible y lo he visto hacer entrevistas hombre a personalidades super grandes yo a we're ever to morro por mi edad 53 años no era algo que estaba muy familiarizado con él como encontré a su hermano lo encontré unos premios de méxico musicales y andaba de camerino en camerino diciendo vulgaridades y locuras y ese tipo está loco no estaba acá en el salvador es decir bueno lo voy a seguir al principio me golpeó un poco ahora porque como cristiano no se le va de hipócrita pero la verdad que uno lo piensa y luego conecté a su hermano que dicen que fue él quien inició todo we're ever to morro en sí yo conocía al canal de we're ever to morro que cuando youtube tenía estaba bebé eran de los primeros que fueron que empezaron en youtube y que se hicieron un nombre como youtuber como creador de contenido y él sigue siendo fuerte hasta el día de hoy crea contenido pero si bien es cierto que como no siguió la misma línea de su contenido que eran hacer como sketches ok como actuaciones de casos de la vida como que ya no no continuó como que tan vigente hasta ahora a propósito de sketches y casos de la vida youtubers estuve viendo porque me apareció en un tiktok este joven spanish hot spanish o como no que se metió en un su lío porque es una broma es que se dedica a hacer bromas verdad sí 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 y un tipo le dijo te voy a demandar yo no sé si es parte del show no lo sé lo que sí sé es que el tipo se pasen la broma y le devuelven el favor y llegan a la casa quererlo arrestar y yo me quedé guau o sea hasta dónde puede un youtuber llegar sin querer queriendo decimos por allá verdad yo creo que depende bastante tu tipo de contenido verdad por ejemplo aquí en el salvador es muy común amigos youtubers que se dedican a tema de turismo verdad abren un nuevo restaurante y van a ver para que la gente misma aquí en el salvador los salvadoreños que han estado antes viviendo aquí en el país puedan ir a enterarse que tan bonito está el salvador cuánto ha cambiado o en qué falta cambiar es un poquito lo que yo siento que es bastante la función de los de los amigos creadores de contenido aquí en el país incluso yo me incluyo valga la redundancia pero si bien es cierto hay muchos canales aquí en el salvador no pasa mucho pero hay bastantes canales que su contenido trata más de el chambre se podría decir así es como de buscar polémica la palabra chambre en perú no aquí lo aprendí como se decía chisme 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 en la manera más difícil de decir cuento chisme habladuría habladuría no es como que tanto una palabra específico acá le aprendí la palabra es que yo en el salvador la llegada la despedida sus papis fue que estás haciendo para dónde vas fue bastante el tiempo que no que tuve que convencerlos porque si verdad ya era una persona pues un poquito adulta siempre he sido una persona de casa nunca había viajado antes afuera de perú fue la primera que viene el salvador y cuando yo les conté a mis papás de que quería venir al salvador en la primera vez que vine fue como con la intención de conocer a la gente que me seguía conectó con alguien para venir como no bueno yo para venir aquí al ser peruano necesito una visa entiendo pero me refiero algún amigo que le dijo hey carty venite aquí te esperamos como no casi todos es decir yo hablé con el tío frank hablé con un saludo al tío frank estuvo con nosotros hace unas semanas muy muy simpático estuve hablé con con adam noche sí claro por supuesto con soya con los de chavetadas que prácticamente con todos los chavetados han estado aquí también ellos los hemos visto crecer en todo ese rollo que bonito sí pero con los que yo con lo cuando llegué aquí al país los primeros que me recibieron por así decirlo fueron los de chavetadas con los que yo estuve un poquito más de tiempo y fueron a perú fueron a perú como no porque cuando los invitamos aquí en la iglesia que yo pastoreo los miércoles en la noche se llama noche de amigos entonces traemos personalidades de cualquier índole si eran políticos eran artistas y en youtube y ellos se presentaban como los conocido a ellos zapping en la televisión más bien dicho en youtube me encuentro con los muchachos en unas ferias de aquí y me parecieron tan simpáticos número uno porque no hacían nada vulgar o sea no se metían ese tipo de cosas dos se comían todo lo que tienen enfrente y tres estaban en estas ruedas bastante básicas nuestra no del interior del país y que los comencé a seguir un día y noche amigos de aquí invitamos invitamos a los de chavetados y tenían apenas quizás 20.000 seguidores y ellos quieren llegar a 100 entonces sería que los invitamos los presentamos y de romanique y el otro no sé qué y aquí y allá y bueno inviten a la gente que los siga y los vimos llegar a los benditos 100 y usted que los trató re bien cuando fueron para ir a vivir desierto vítame si dios a chupichu fuimos increíble dicen que hoy ya no se puede o encerrado o sea que el área que antes se podía caminar ya no se puede que se vea una distancia eso vio noticias de turismo no sé por ejemplo ahorita perú está un caso bien complicado con el tema del presidente que van a cerrar el congreso así está bien movido así que no me sorprende que ahorita no es el momento no es el momento como para visitar así que viene el salvador lo reciben los youtubers su primera impresión vamos a hablar no vamos a comparar pero perú el salvador qué tan diferentes somos mira una pregunta que me han hecho bastante y yo siempre respondo que es bastante similar yo lo siento bastante similar sobre todo de la calidad de la gente ese calorcito que se siente bueno yo como extranjero yo quiero llegar al salvador mi primera impresión fue guau porque el primer día que llegué prácticamente hice como cinco cosas creo que me fui al volcán porque están bien cerca a diferencia de perú ese es lo bonito lo que le iba a mencionar de que si yo por ejemplo acá hay un dicho bastante perdón hay un dicho que me han comentado bastante que es como que tú puedes ir al volcán y a la playa y no me acuerdo dónde más en un solo día por lo mismo de que el camino baja y por ejemplo en perú no es así porque si tú vas a la playa te estás unas dos tres horas en llegar a la playa y si quieres ir a no lo sé a otro lugar ya te estamos hablando de unas 7 8 horas más porque por ejemplo lima es grandecito no podría de alguna manera decir que es del tamaño del salvador porque no tengo los datos exactos verdad pero sacando cálculo yo siento que salvador es un poquito más grande que lima y lima en la capital de perú se puede imaginar así que hay en cuanto a nuestra dieta sintió mucho la diferencia la primera impresión yo llegué y me enamoré de las pupusas hasta el día de hoy también muy bien lo sabe de que es el plato favorito es créanme que las revueltas manjar de los dios cuál sería el plato típico que usted dice bueno en lima el ceviche el ceviche ok yo recuerdo viví en miami por algunos años y a mí me impresionó la primera vez que me dijeron que eres un ceviche peruano un ceviche peruano que en el salvador lo que yo conocía en aquel entonces era el pescado pero nunca con tomate ni con estas cosas la primera vez que un ceviche peruano que me encantó el sabor y el choclo ese que le ponen el elote lo que es el loco pero es un elote el tamaño grande de una corra súper grande choclo bendito y me gustaba cuando lo presentan como como frito pero seco o sea como como una boquita no sé y en italia que hay mucho hermano peruano hablo por milano fuimos un lugar que se llama yorkis yorkis es decir yo yo yorkis yorkis que es un restaurante peruano ahí entonces siempre que vamos a visitar los pastores de los amigos vamos a ese lugar es la comida rico y la bebida la chicha no es la chicha chicha morada esa chicha morada otro nivel verdad no es licor solo la inca cola la cusqueña para darle un poco de referencia la chicha morada es bueno no es similar pero es como del color de como se llama aquí no las cebadas es la jamaica la jamaica pero mucho más dulce mucho más dulce se hace en sí el grano de la chicha morada es como un choclo ok pero morado hoy ok y de ahí lo hacen y luego nunca había preguntado de dónde sacan la medita chicha si usted busca o si tiene la oportunidad de un día ir a perú es literalmente un choclo un elote pero morado ok maíz morado se llama así que el plato típico sería el ceviche el ceviche el lomo saltado el pollo de la obra es que pero es un país que se llama pescado a lo macho pescado a lo macho como no lo máximo pero si hay mucha diferencia en cuanto a dieta hablemos de clima lima el salvador por ejemplo lima tiene tiene la costumbre los mismos limeños de llamarlo el lima la gris porque es bien gris literalmente por ejemplo aquí en el salvador algo que me gusta bastante de aquí en el salvador es que uno sale a la calle y puede ver el cielo celestito con las nubes hay en lima es muy complicado lograr ver el cielo casi siempre está de un solo color todo ahora pregunto es naturaleza o es contaminación supongo yo que es contaminación la verdad sí 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 hay muy pocas épocas del año en donde se puede ver realmente el cielo es muy gris siempre está nublado por así decirlo yo creo que es una combinación entre un poco de contaminación y un poco más del tema natural carti en cuanto a la altura por ejemplo lima se hizo un poquito más alto que aquí el salvador no sabría exactamente decirle cuánto no hay o sea si nosotros fuésemos a lima hoy si sentiríamos el diseño es tipo méxico no tanto no tanto porque han ido en este caso han ido los echavetados también no se murieron no 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 y eso que fuimos a cusco que es una de las épocas no yo vi cuando tomaron un bus no sé para dónde y otro bus para no sé dónde pero eran horas de horas sí 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 están jóvenes ajá uno de viejos se duerme en el camino y no despierta más no pero sí ese salón de ocho horas para acá y me pareció maravilloso el desierto a dónde fueron qué era cómo se llama se llama el desierto el oasis del aguacachino en mica está que está súper cerca de lima y súper cerca 45 horas saliendo saliendo llegamos a nicaragua aquí hasta cuatro horas saliendo de lima si hablamos cuatro horas de perdón si hablamos de ica al centro de lima estamos dando unas seis paritas la moneda la moneda el sol cómo está versus el dólar por ejemplo un sol equivale a una cora que o sea el dólar es cuatro veces mayor o que ya tengo incluso un billete para que pueda verlo sí 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 de perú ya vamos de los haters se lo va a quitar el pastor mire esos son 20 soles que equivaldrían a cinco puntual cinco punto algo sí 20 soles 20 soles saben quién es el personaje que se aleja a verlo y si le fallo mi tío si es un personaje entonces cuatro horas esquiva no una cora una cora perfecto y voy a una venta hamburguesa vamos a ver los nombres aquí no pasa nada con cuánto puedo comprar un una hamburguesa así una hamburguesa de calle o una hamburguesa de estos centros mcdonalds yo siento que como es retail o sea como es una marca mundial no varían mucho mucho los precios a lo mejor se puede ver un poquito más la diferencia en la calle en la comida callejera yo siento que incluso es un poquitito más barato en perú no tanto no tanta la diferencia aquí en el salón hablamos de una cora más una cora menos un salario el salario en perú son 950 soles que vienen siendo un poquito más de 300 quizás ok 320 es por eso que yo digo que es bastante similar el costo de vida digamos cuando usted va al supermercado acá o va con su novia y se mira yo siento que esto está más caro está más barato yo sí siento por ejemplo de que en cuanto al súper el salvador es un poquitito más caro que perú pero en cuanto a mercado yo siento que el salvador es un poquito más barato que perú porque en perú es bastante común de que no me ha tocado vivirlo aquí por ejemplo pero cuando uno va al mercado y no conoce mucho las cosas del mercado como que te suelen meter un poquitito más caras las cosas como que no conoce el costo de las papas a un sol más por ejemplo aquí siempre en el mercado dice amorcito así lo tratan a mi niño y a usted en perú que sería en ese aspecto mire que por ejemplo la gente es un poquito más cerrada ok si es un más conservador más conservadores me ha tocado ir al centro aquí en san salvador por ejemplo y es una locura papacito mi amor venga para aquí hasta incluso yo varias veces la camis se ha puesto un poquito celosa porque mi amor venga mi rey por aquí y besito por todos lados besito por todos lados y allá en perú por ejemplo obviamente la gente tiene la misma intención de vender pero no es tanto el ese cariño verdad como que mi amor sino como que amigo venga este compra aquí entiendo el trato en perú es de usted es de vos tú 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 con todo mundo no es una falta de respeto si bueno aquí el salvador sabe no que una persona mayor es usted y si somos bien amigos vos me imagino que ese fue un choque con sus amigos youtubers el voz si el mirá el voz correcto si es algo que hasta créanme que hasta el día de hoy no me acostumbro a me acostumbro a hablar con el dejo con el dejo salvadoreño un poquito pero el voz el sos perdón el mirá el donde el voz es fuerte es lo que no me cuesta lo que me cuesta perdón hasta el día de hoy encontrar un poquito con el voz la educación comienza en una escuela en primaria ¿cómo se divide la educación? allá empieza en inicial lo que es el kinder luego sigue la primaria la secundaria y luego pasas ya un bachillerato que es la etapa final para nosotros del joven antes de ir a la universidad es de dos años o de tres años en Perú por ejemplo allá en Perú no existe el bachillerato tú entras a la secundaria y desde primero de secundaria cursas hasta quinto de secundaria entiendo y una vez terminas quinto de secundaria ya puedes elegir optas a ir a la universidad optas a la universidad un instituto y en algún momento era un estudiante destacado en algo en deporte en esto o otro alguna materia que sea yo bueno mira a mí me gustaba hubo un tiempo que me gustaban bastante las matemáticas ¿en serio? pero hubo un grado de mi secundaria de mi colegio que fue un año súper difícil en matemáticas que me desanimó totalmente porque a mí me gustaba como le digo los números yo quería estudiar administración que a lo mejor contabilidad algo así pero a mí me acuerdo muy bien el tercero de secundaria de mi escuela fue donde yo dije no los números no no es lo mío pero por ejemplo deportes lo asustó algún maestro yo siempre molesto Carti porque como el trabajo mío aparte de todo esto es administrar ¿no? predicar es un privilegio para mí o sea no es como que nada solo es compartir entonces me metí a aprender a enseñar que bonito y yo siempre digo que los docentes somos facilitadores y que hay maestros que marcaron nuestra vida aún en este medio sí, sí, sí que en lugar de ayudarle lo denigran lo confrontan lo frustran entonces el estudiante dice yo ya no quiero seguir ese es el error de muchos pastores imponen y golpean y dicen si usted no está aquí para hacer eso usted exponga una verdad y ayúdele al que la escuchó a que la desarrolle hubo algún maestro que lo marcó o que le haya dicho Carti usted no trae para esto quizás tanto así ¿no? o sea como que me dijeron tú no sirves para esto no pero vos vos no servís para esto pero quizás el mismo el desánimo por mi parte vino por no entender quizás o quizás el profesor no supo explicarlo muy bien era una confrontación a lo mejor ahí verdad pero el tema es de que en ese año fue que me dejó de gustar un poco las matemáticas y yo ni bien salí del colegio estudié diseño gráfico ah que bien luego un poquito como para entrar en como se dice en el futuro ¿hay más hermanos Carti? ¿ah? ¿hay más hermanos en casa? tengo dos hermanos ¿mayores o menores? mayores o sea que usted es el consentido yo soy el conchito se llama en Perú en conchito no sé si saben qué es conchito por ejemplo cuando uno prepara arroz en una olla el arroz debajo siempre se quema ¿verdad? ese es el conchito como que el ultimito ¿verdad? bueno hacemos la pregunta del día de hoy ¿cuántos conchitos hay allá en casa? ¿cuántos ultimitos en la familia? pero en Perú se maneja que es el más consentido o sea que el que más quiere los papás bueno en este caso yo soy prácticamente el único que estaba en la casa porque mis dos hermanos uno está en Argentina otro está en España con sus respectivas familias todo bien bonito usted decidió salvadoreña está bien yo decidí en Salvador por razones de la vida debo de preguntar ahorita que hablan de familia y esto ¿cómo se conocieron? mire es bastante curioso yo incluso en mi canal lo conté una vez yo siempre salía de verdad a grabar a distintos lugares salió la oportunidad de por medio de una empresa de turismo aquí en el Salvador ir a Guatemala a grabar a conocer super fuimos y antes de ir a Guatemala fuimos a ¿a dónde fue? ¿a la montaña? no ¿cómo se llama la montaña? el espíritu de la montaña ok yo fui con mis amigos cargados de contenido por la misma empresa de turismo y ella fue casualmente con la misma empresa de turismo es también blogger y desarrolla su canal no 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 ella fue ella fue solamente para conocer para conquistarlo ajá para estaba ahí estalqueando le voy a cantar mío ese hombre es mío no pero miren lo curioso es que ella no me conocía o sea obviamente y vos quién sos y vos quién sos obviamente hay mucha gente aquí en el Salvador que no me conoce la gran mayoría no me conoce pero lo que yo voy es de que justo en ese viaje amigos de Cami me conocían y ella a mí como que como dice usted vos quién sos no te topo y esta fue la primera vez que la vi luego bueno simplemente la vi no hubo mayor contacto hola hola cómo estás de ahí fuimos al Sonte si no me equivoco y curiosamente y curiosamente y curiosamente y curiosamente es bastante es bastante complicado entenderlo pero yo lo he hablado con ella ya luego luego y si fueron netas coincidencias verdad en serio por lo general Cami Cami diga la verdad alguien le estaba soplando dice que es verdad dice Cami yo siento que puede ser porque como esta empresa de turismo que yo le menciono se dedicaba a hacer viajes y hacía viajes cada semana cada dos semanas casi la gente que estaba enterada de que existía esa empresa de turismo se apuntaba y como yo me ahorraba bastante el tema de la gas por ejemplo de tener que ir con un carro aparte a tal lugar que es bastante lejos yo siempre me apuntaba con esa empresa y Cami también se apunta con esa empresa porque casi siempre eran viernes sábado, domingos días que eran bastante libres y el tema bueno prácticamente se concluyó cuando fuimos a Guatemala y adivinen quién estuvo también en Guatemala no puede ser no eso es mentira Cami diga la verdad tenemos que hacer un interrogatorio a la niña porque aparecía como el genio de la lámpara hay que ponerle esa maquinita de la verdad no pero sí nos encontramos esa fue la tercera vez que se vieron la tercera vez que nos vimos ¿qué pasó ahí? por mi parte por mi parte y por parte de Cami también fue como que ya nos estamos encontrando mucho a lo mejor algo quiere decir el destino algo Dios nos está poniendo en el camino así que ahí fue donde ya realmente conversamos hola ¿cómo está? ya entablamos una conversación intercambiamos números intercambiamos y ahí fue donde ella se enteró de que yo era un creador de contenido de que no era salvadoreño de que era de Perú y a partir de ahí ya fue como empezamos a hablar empezamos a salir ¿creen en el noviazgo tradicional? ¿exactamente a qué se refiere? es que hoy se mudan y luego se hacen novios a todo el resto yo le digo a la gente de la iglesia hey la gente está loca y le digo ¿por qué? me dice mira porque los casados vivimos como solteros cada quien duerme en su cuarto y los solteros duermen uno encima del otro esto es tan complicado o sea ¿cómo llevan la relación? ¿se guardan su distancia su respeto? ¿es celosa Cami? ¿es celoso? no, no es un pan de Dios Cami es un pan de Dios ya dijo que hace relajo en el centro bueno por ejemplo Cami tiene su familia aquí tiene su casita yo cada vez que yo vengo aquí a El Salvador tengo la oportunidad de alquilar un cuarto en la casa de Cami no, no, no aparte aparte Cami me da donde quedarme no, no, no por respeto más que nada claro ahí voy me encanta esa palabra porque creo que es la base de todo o sea mira yo sé que podemos pero yo quiero que tu papá vean que te respeto creo que es una muy, muy, muy muy buena decisión todo su tiempo claro yo veo como nosotros muy americanizados entonces era normal que perdón verdad pero en las familias pudientes cuando el novio de la chica venía al Salvador de vacaciones los papás comenzaron a tolerar la falta de respeto del otro chico directamente al cuarto de la niña ah, es que está con un novio de vacación wow en mi generación ustedes son otra generación eso era como faltar el respeto a mi papá a mi mamá o sea, miren hagámoslo en orden Dios bendice el orden así se lo voy a poner todo su tiempo pero qué bueno o sea que sí alquila, se viene y se queda bueno, sí yo la primera vez que vine si, por ejemplo el primer viaje que yo tuve aquí el salvador si fueron los echavetados que me ayudaron con el tema de la estancia el apartamento por así decirlo ahora último que he estado viniendo ya tengo un cuarto alquilado no es un apartamento es un cuartito verdad como yo paro muy poco en la casa verdad siempre estoy grabando salgo a la calle hace mis movidas y cada vez que vengo ya me hospedo en el mismo lugar prácticamente qué bien sí, sí, sí decidió invertir en vehículo o les es más fácil a un productor o un generador de contenido moverme en Uber y eso por ejemplo yo tenía en mente este viaje ahora último alquilarme un vehículo o sea alquilarlo no comprarlo alquilar un vehículo para estar constantemente moviéndome pero no lo he hecho por el motivo de que yo tengo amigos con ganas de contenido que a la par siempre que salen a grabar a veces aprovechan en llevarme y todo eso a veces que no pueden ellos ya recurro a tener no un Uber no un Driver sino un conductor que yo me contacté por él por Instagram y cada vez que yo tengo que salir o hacer algo él es el que me me ayuda a llevarme ¿verdad? Carti el blog no sé cómo ¿puedo decir blog el contenido? el blog más memorable que ha tenido hasta hoy de tantos en El Salvador el más memorable así es que lo marcó que dijo mira ni sentí que lo grabamos o sea ya estoy aquí yo siento quizás habrá sido un live que fue uno de los uno de los primeros que yo hice llegando aquí al país de los primeros videos que hice estando aquí en El Salvador que fue cuando cuando conocí la plaza de El Salvador al mundo ¿ah sí? no sé cómo tanta gente se enteró que yo había llegado aquí al país y llegó un mar de gente pero súper bonito yo lo digo por la experiencia súper bonita ajá y una cantidad de gente hay una experiencia más que tuve yo pero eso no la grabé que fue en El Pulgarcito en el parque ¿verdad? El Principito El Principito perdón sí siempre me confundo sí tiene el mismo tamaño en El Principito que yo ya había comunicado de que iba a ir ahí de que había faltado muy poco para irme y sin mentirle cuántas personas bueno ahí no conocía a Cami Cami no había parecido estaba en El Principito estaba escondida mirando Cami estaba en El Columpio pero sin mentirle habrán sido unas 500, 600 personas que se llegaron incluso llegó la policía a intentar movernos porque no habíamos pedido permiso ¿verdad? y una gran cantidad de gente o sea ha sido un recibimiento un acogimiento maravilloso súper bonito hey debo de preguntar recuerdo haber visto un blog suyo que a mí me golpeó a mí me gusta lo bueno me gusta lo justo sí has sido una persona terrible en mi vida pero cuando uno es cristiano le gusta lo bueno y a usted le robaron yo vi ese blog que usted estaba desesperado ese día contando una experiencia que más parecía que siempre hay un crítico aguanta eso pero yo lo vi muy real de que una cámara se la habían sustraído se la habían quitado bueno ¿qué pasó? bueno yo venía de camino para resumirle un poquito del cómo sucedió yo venía de camino de Galerías del Centro Comercial de Galerías aquí estamos al Centro Comercial de Galerías y a mí sinceramente se me hizo bastante tarde yo soy consciente que en cualquier parte del mundo si estás en el lugar equivocado a la hora equivocada y peor aún no conoces mucho pueden pasar cosas yo eso lo dejé bastante claro luego en un video que hice especificando de que no es como tal culpa del país porque yo soy bastante creyente de que pues el país a lo mejor yo no tuve la época de vivir como era antes aquí en El Salvador pero a raíz de que yo he venido ya son prácticamente dos años un poquito más incluso de venir constantemente al Salvador ir y venir y yo sí he notado bastante cambio aquí en el país no es que yo haya tenido una mala experiencia anteriormente y que ahora esté súper mejor sino de que por la misma gente por los lugares por ejemplo yo antes iba al centro y iba la gente que tenía que hacer compras no iba la gente a conocer a quedarse mirando así es iba el que tenía que ir iba el que tenía que ir o el que pasaba por trabajo o el que trabajaba ahí incluso y ahora último que hemos ido al centro de noche hemos ido a grabar un centro hace poquito de Navidad yo el año pasado pasé la Navidad aquí en El Salvador este es el segundo año de manera consecutiva me imagino que es es por Cami obviamente por Cami por la gente es una época bonita porque amo a la gente a Cami es una época bonita es una época bonita para compartir con todas las personas y bueno fuimos a regalar pancitos con pollo al centro de San Salvador a la Plaza Bandera se llama ¿verdad Cami? la Plaza Bandera se llama La Libertad Siempre que pasamos ahí hemos visto bastantes personitas que están así es mucho indigente que no tienen casita vaya comida así que fuimos llevamos unos 20 30 pancitos con pollo y fuimos a regalarlos ahí y a pesar de ser no madrugada bueno eran un poquito más de las 12 quizás había gente en la calle en la plaza que está al frente del palacio si no me equivoco yo lo viví el 24 de diciembre de este año 20-22 le dije a mi hijo estaba con su novia le digo mira tenemos que moverlo de punto A punto B vamos y le digo miren no se animan a dar una vuelta vamos antes era uy no que peligroso ok whatever fuimos y es al mejor del mundo a las 10 y 40 11 de la noche estaba lleno repleto topado luego fuimos a la otra plaza hasta arriba más ferrer luego una plaza mucho más abajo en el centro de la ciudad y la gente tomándose fotos si 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 entonces si pero esa experiencia a mi me marcó porque usted perdió su equipo de producción perdió lo que había grabado o tenía backup de todo eso no no había grabado salía a grabar pero al final no me salió como bien el video y o sea no había nada perdón fuerte o apto para lanzarlo a la web o sea no había material ok solo yo salí con la cámara a grabar temprano lamentablemente no salió muy bien el video no me dejaron grabar por así decirlo en el centro comercial lo normal es complicado lo normal totalmente entendible yo no lo entiendo pero ellos dicen que así es claro nosotros acá en la iglesia casi siempre jóvenes que vienen déjale no hay problema entiendo que hay que respetar claro claro pero no comprendo por qué se ponen así la verdad no sé cuál será el propósito no les sabría decir la verdad si vas a hablar de mi marca es una publicidad indirecta pero yo no soy comercial el material no estaba el equipo se pierde le ayudó a alguien le respondió a alguien apareció después se supo dónde había sido en sí como tal la cámara y la mochila en este caso ya no volvía a recuperarla no había plata allá adentro billetera papeles no felizmente yo todo lo guardo aquí solo tenía literalmente la mochila aquí un semáforo súper rápido creo que menos de 5 segundos cuando estaba con el teléfono aquí cuando reaccioné estaba la persona aquí parada otra intentando abrir la puerta simplemente como que medio dejaron que cabra un poquito la puerta porque estaban así presionando presionando metieron la mano sacaron la mochila ni siquiera me agarraron el teléfono no hubo golpes no hubo nada no gracias a Dios que yo me pude percatar gracias a Dios fue solamente alzar la cabeza ver que se le llevaron y que era el tipo de shock ¿qué dice el que va manejando? estaba prácticamente llorando por eso es que yo siento que quizás no fue muchos comentarios me dijeron que a lo mejor fue alguien alguien que sabía pero yo siento que no fue porque él estaba incluso más asustado que yo yo estaba en una especie de shock ahí fui a llegar a la casa donde me sentí como nuevamente más calmado ¿qué equipo era? ¿qué era? una cámara de video yo grabo con cámaras siempre una bastante similar a la que traigo ahora una cámara de video una especie de microfonito cuando la memoria y creo que solamente creo que incluso una cámara pequeña de GoPro las cámaras de acción ¿tiene alguna preferencia de marca cuando ocupa su cámara de Sony es de Canon ¿qué ocupa? bueno Sony es la que yo usualmente uso ¿verdad? Sony es una marca que siento que no me ha fallado si pudiese comprar hoy una cámara hoy que diga Carty ¿qué cámara quiere? ¿qué compraría? hoy hoy en día así pero que diga no se preocupe se la vamos a poner en su mano ¿qué quiere? hoy Dios mío está ahí bueno dígale ahí porque habrá alguien que lo va a escuchar decir yo quiero apoyar a Carty y a Cami bueno hay muchas cámaras que sinceramente me gustan la A7IV la A7III S ¿siempre Sony? siempre Sony me gustan Sony ok sí 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 ¿para qué se ocupa a diferencia de esta A7III S una GoPro? ¿qué cosas están haciendo las dos? bueno por ejemplo yo utilizaba la GoPro para más videos en donde quizás no iba a necesitar del todo estar agarrando una cámara entiendo porque va a ser algo más extremo entre comillas llamarlo que me meto a la playa o en una montaña rusa es muy raro estar con una gran cámara en las manos sí señor así que la ¿qué ha sido lo más extremo por no decir bobo que lo ha hecho y dijo wow me asusté o sea no era así la cosa yo recuerdo ahorita por ejemplo que nos metimos un manglar de cocodrilos en Aguachapán sí y andaban Alfredo Larín claro también lo hemos tenido acá un saludo a Larín es maravilloso este joven sí 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 y andaba así y a mí me dijeron vamos a entrar en un manglar porque no me dijeron que era cocodrilo ni nada y yo por ejemplo la gente se burlaba mucho en el aspecto positivo se reía bastante de mí porque yo siempre he sido una persona así como que bien miedosa sí porque yo no tenía experiencias así como aquí en Perú ¿verdad? yo siempre he sido una persona de casa que salía a su trabajo y regresaba súper tranquilo ¿verdad? y aquí cuando me tocó que ir allá que una araña y que mira ese gran gusano o hasta incluso imagínense que me sorprendieron los geckos en Perú no existe bueno en Lima no hay geckos yo cuando llegué me recuerdo que llegué a mi casa y empecé a escuchar así como que raro y dije a lo mejor me están asustando son besitos y luego yo publiqué en mi historia como ¿qué es esto? ¿qué es ese sonido? y me dijeron es un gecko es una especie de lagartito y ahí me empezaron a asustar lo mismo porque siempre tenía una pero qué locura meterse en un manglar donde hay cocodrilos y unos grandes cocodrilos o sea si lo vieron sí ahí estaban asomándose con la cabecita afuera perdón mi ignorancia andaban en algún tipo de como no como no una lanchita no 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 una lanchita teníamos fuimos obviamente con personas que ya habían ido anteriormente siempre yo intento bastante cuidar a pesar de que el video se torne un poquito extremo o de que sea a lo mejor un poco complicado de hacer yo siempre intento hacer los videos con la medida ¿verdad? cuando hablamos de su producción su contenido ¿qué tipo? o sea como aquí dice esta programación es clasificación B es clasificación A ¿cómo es Carti? yo no 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 suelo mencionar palabras oeses no digo lisuras bueno muy 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 pocas veces he tenido que decir alguna alguna lisura siempre está orientado al tema de turismo yo siento que un poquito más yo en lo personal lo he orientado a como también a los alodoreños que están aquí en el país y quieren saber un poco más de su país de qué está pasando que a lo mejor por trabajo por estudios o por x y motivo tienen la casa los hijos los padres no pueden salir por su propia cuenta a descubrir nuevos lugares de aquí de El Salvador mira el viejo que está hablando yo lo disfruto ajá porque nuestra vida es bien cuadrada entonces cuando ustedes saben buena locura que van a un manglar con cocodrilos o que o que fueron a comer algo perdónenme es mi tipo de turismo porque mi trabajo es bien raro es como un policía o como un enfermero va a saber que estamos on call todo el tiempo entonces cuando veo eso que hacen turismo a uno le dice me divierte y así nos fuimos conociendo lo vi en una plaza de cocos un montón de locuras hemos hecho ya bastantes cositas hay un personaje que lo he visto mucho no tengo el privilegio de conocerlo creo que es Alex a la obra pero su primer nombre Alex a la obra y yo recuerdo haber visto a Alex a la obra hace mucho tiempo cuando estos amigos de los deschavetados hacían unas cosas tan raras un día se alquilaron un rancho de playa y no tenían piscina entonces llevaron un pick up un truck un camión y lo llenaron en una de esas locuras que armaban una piscina y estos tipos están locos apareció él haciendo como una casa de bambú como no yo me acuerdo de ese video y él se dedica a esto él es constructor él es bueno es un gran amigo amigo mío yo no lo conocí conocerla y tenerla acá en nuestra entrevista yo no lo conocí como tal en las épocas de los deschavetados porque yo llegué si bien es cierto cuando yo llegué y estaba con los deschavetados también estaba Alex pero yo entrepré un poquito más de comunicación con Alex después mucho después de que yo continuara grabando videos aquí en el país Alex se dedica a lo que es tema de construcción remodelaciones de casas o sea que él es eso es algo aparte de Alex YouTube es como un hobby para él de alguna manera porque él se dedica siempre netamente a su trabajo como tal se dedica como le digo a construir casas a pintar ha habido buen click buen match sí 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 siempre 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 es una persona bastante chévere en lo personal me ha ayudado siempre bastante ¿qué edad tiene él? si no me equivoco un poquito más de 40 creo yo 42 es formal es una persona formal sí ya tiene su familia tiene sus hijos qué bueno su esposa y siempre bastante siempre hay etapas buenas, malas y regulares ¿cómo no? recuerdo que en una boda hacerme un safarán ay Dios mío yo me recuerdo y todo el mundo pero ya es terminó ¿verdad? eso ya terminó sí 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 o sea yo no soy una persona rencorosa para nada simplemente para mí eso es muy bueno lo que quedó ahí eso quedó ahí así es y mi intención siempre ha sido no crear controversias con más claras de contenido por X o Y motivo han habido que se escapaba de alguna manera de mis manos pero yo siempre que he tenido no tanto entrevistas pero si no transmisiones en vivo he siempre intentado recalcar de que todos los que estamos creando contenido lo consideramos más que un trabajo un estilo de vida ¿verdad? de que todos estamos saliendo a la calle a grabar a veces no sabemos si es que va a suceder algo si es que va a salir todo bien a veces no comemos por estar grabando a veces no dormimos por estar editando así que todos le ponemos el mismo esfuerzo punto le quería preguntar ¿usted edita lo suyo o tiene un editor? los dos yo a veces edito lo mío y a veces tengo un editor o sea tengo un editor pero depende mucho del tiempo de él a veces de estar trabajando o a veces ¿en qué país está su editor? aquí en el Salvador aquí bien perfecto y aunque produzca en Perú o en otro lugar del mundo usted lo tira para a veces mando el contenido o a veces lo edito yo depende de qué tan rápido necesito sacar el video a veces si lo tengo que subir el mismo día si se me complica enviarlo y esperar que lo edite y luego subirlo prefiero hacerlo yo rápido y lo subo y cada cuánto usted le hace un feed cada cuánto sube un video a su canal por ejemplo este diciembre los primeros días estuve subiendo diario prácticamente wow sí 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 y Kami es consciente de que salimos es cansado salimos que en algún momento ha dicho Kami mira guarda la cámara Kati ya créeme que no yo recuerdo no o sea es una persona que bastante me ayuda bastante bonita la quiero bastante Kami me ayuda bastante el blog que más han disfrutado los dos a la rueda a la rueda es que yo detesto a las ruedas y Kami la disfruta como no te imaginas yo creo que me voy a decir me encanta no no yo la detesto o sea me encanta estar dentro de la feria pero el momento de subirme yo es donde el corazón me sale el pecho y si lo hizo subirse en algo a una montaña rusa imagínese en serio lo peor y yo gritando como si fuese un bichito de tres años es parte es parte es parte de lo bueno fue divertido luego que vemos el video cada cuando lo vemos y nos matamos de risa pero en el momento si créanme que fue un poquito complicado el video viral de Carti el video que subió y wow mira eso se hizo viral por ejemplo cuando llegué casi siempre cuando yo regreso aquí en El Salvador de alguna manera se hace viral o sea para mi viral es de que por ejemplo tenga 200 mil 300 mil vistas no como TikTok que viral es un video de 10 millones verdad ustedes están haciendo ya YouTube Shorts ya lo están poniendo ahí aún no lo implemento mire ya he visto bastantes creadores Alfredo Larín al tío Frank que ya están implementando yo aprendí de ellos a mi me explicaron estas cosas que no entiendo me dice mira sacale solamente esto y lo demás y dije voy a hacer una prueba y en lugar de subirlo a YouTube lo hice en TikTok y me funcionó mucho más el short que el mismo consejo que yo doy al día totalmente porque no tiene ni intro ni salida solo es el pedacito va 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 es que por lo general si se percataba en TikTok por ejemplo uno es mucho de estar rescroleando pasa 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 y si no te atrapan en los primeros segunditos ahí voy yo tengo ese problema no sé si soy yo yo estoy viejo pues pero 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 yo eso de que ay primera parte mire mejor no haga nada perdón es mi recomendación eso es que el arresto fue la primera parte segunda parte mire si no me lo puedo decir en 30 segundos de seguro no es bueno sí 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 no conquista muy rápido no conecta no conecta pero si los primeros segunditos le llaman la atención ya le da cabida que pueda ver todo el contenido metas 20-23 metas 20-23 me gustaría siempre manteniendo el contenido de aquí de El Salvador pero también mostrarle a los salvadoreños seguir el consejo de también amigos creados de contenido como por ejemplo tío Frank que se dedica ahora último a estar constantemente viajando por diferentes partes del mundo fue al mundial fue al mundial y yo también cuando vi el video le escribí Frank de un solo te fuiste voy a estar loco algún país que de verdad dice mira me gustaría ir me llama mucho la atención por ejemplo así lugares súper lejos tipo Egipto Japón me encantaría Japón Corea algo que nunca haría yo nunca haría no es lo mío sí o sea un OnlyFans una cosa no pero algo que nunca haría dice no por más que quiera no mentira no mentira no es lo mío o sea algo que diga mira Carti hagamos cocina no no mira no es lo mío yo soy bastante abierto así a las propuestas si no he hecho nunca un video de cocina es porque a lo mejor no he tenido la propuesta como para hacerlo la comida peruana por ejemplo mira pero acá en El Salvador hay muchos canales de cocina pero me refiero que nunca he conectado con alguna de ellas como para hacer un video de cocina algo que yo en lo personal nunca haría uy tendría que pensarlo mire ven porque yo soy bien abierto ¿Quién le corta el cabello a Carti? ahora tengo el cabello bastante largo no he tenido mucho la chance de ir a cortarme pero yo estaba trabajando con una ¿cómo se llamaba? no recuerdo a Cool Monkey ok es una barbería que está pues sinceramente el lugar no recuerdo muy bien pero lo puedes buscar ahí como Cool Monkey súper chévere súper buena onda ahora no he podido ir por falta de un poquito de tiempo pero bastante buena onda ¿qué es algo que no come que no como uy que no como es que yo como todo mira los cachetes mira los cachetes pero bueno sopas me gustan por ejemplo me gusta la sopa de gallina me gusta la sopa de pata pero no es que mi día a día la coma verdad si yo tengo por ejemplo para elegir unas pupusas o una sopa de pata voy a elegir las pupusas sí señor depende las revueltas depende bastante y un consejo Carti para ir aterrizando a los jóvenes que van a incursionar que tienen el deseo si usted que ya tiene horas de vuelo para evitarles a ellos tropiezos contratiempos que consejo le podemos dar ya sea un joven o un adulto que quiera incursionar mire hoy es muy común es muy común que a raíz de que esto de youtube se ha hecho tan grande se ha hecho ya tan tan gigante que todo el mundo conoce youtube todo el mundo ve a youtubers todo el mundo de alguna manera también quiere ser algún tipo de creador de contenido es bastante bonito hacerlo por amor al arte porque realmente te gusta hacer videos porque realmente te gusta invertirle tiempo quizás en un futuro invertirle dinero a lo que haces comparte una cámara comparte una laptop para poder editar tus videos una computadora eso viene parte del proceso pero lo importante desde el segundo número uno es gustarte que realmente querer contarle algo a la gente el contenido hay millones hay millones de contenidos hay contenido de deporte de turismo de contar tu vida personal hay millones de cosas pero lo importante siento yo que es que te guste realmente lo que haces que lo disfrutes que si un video te va mal digamos que tú estás acostumbrado a tener diez mil vistas y un video te da cien doscientas vistas que mantenga siempre ese amor a lo que tú haces decir como que bueno a este le fue mal no voy a derrumbarme voy a continuar creando contenido y las cosas se dan por sí solas todos sabemos de que hoy en día YouTube ya monetiza como junto a Facebook creo que incluso TikTok ya tiene opciones de monetización eso viene por parte del camino pero si tú lo haces desde el segundo número uno con la intención de voy a ganar dinero o quiero vivir de YouTube no es muy probable de que te vaya muy bien porque no le tienes el amor respectivo lo están haciendo por la razón equivocada claro exactamente por lo que viene después del aprendizaje y todo eso bueno quiero desearles una feliz navidad que ya pasó y nuestro prospero año nuevo Carti que no sea la última vez Cami gracias por estar acá en algún momento en algún momento quizás quieran compartir cómo es una relación de dos nacionalidades cómo funciona esto y qué se hace ahí avísenos y ahí venimos nosotros pero ¿cómo lo podemos encontrar en sus redes? bueno en todas las redes me pueden encontrar como Bay Carti Bay Carti Bay Carti C-A-R-T-Y Carti es mi apellido como le digo le puse Bay Carti por Bay es como un hecho por como que las películas siempre sale película Bay por y yo siempre le puse Bay Carti en YouTube en Instagram en Twitter en Facebook en TikTok a pesar de que no no soy muy activo en TikTok por ejemplo o en Twitter todas las redes como Bay Carti Carti muchas gracias amigos y hermanos ya la conocieron de primera mano Carti desde Perú en El Salvador ahora con una novia salvadoreña creo que aquí no se va a ir porque ella siempre está presente yo tengo que cerrar el programa como siempre lo hacemos recordando que a cualquier situación Jesús es la solución hombre preve a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima chau chau